¿Qué tal amigos? Buenas tardes. Vamos a hacer la integral de 4 seno de x es de x. Así que vamos a hacer la integral de 4 seno de x es de x. Bueno, según nuestras reglas de cálculo que es esta, te recuerdo que esta fórmula está en la descripción, si tengo el seno de algo por la derivada de algo, me queda el menos coseno de v más c. Entonces, ahí está. Esta es nuestra fórmula que vamos a usar. Muy bien. Bueno, aquí lo que hacemos es, sacamos 4 y dejamos seno de x de x. Lo que nos queda es 4 menos coseno de x más c. Por último, acomodándolo, nos queda menos coseno de 4x más c. Con esto hemos terminado este ejercicio. O bueno, vamos a hacer otro complementario a un costado. Continuando con los ejercicios de integrales trigonométricas, vamos a hacer el siguiente ejercicio. Y es la integral de 7 coseno de dx. Es muy similar. Hacemos los mismos pasos. Ojo, coseno. Ya me iba a acelerar. Según nuestro formulario, si tengo el coseno de una v, tengo que poner como seno de v. Por lo tanto, aquí es 7 seno de x más c. Perfecto. 7 seno de x más c. Perfecto. Lo único que hacemos es seno de 7x más c. Con esto, hemos concluido este de trigonométricas. Podemos realizar otro tipo de ejercicio de este tipo de trigonométricas. Así estas son sus respuestas. Arcosentante, arcoseno. Vamos a realizar un ejercicio más. En esta parte. No creo que se vea. Ah, no, sí se ve. Perfecto. Vamos a realizar otro ejercicio. Por último, vamos a hacer de este video la integral de 10 secante cuadrada de x. Según nuestro formulario, nos dice que si yo tengo una secante cuadrada de v, me tiene que dar la tangente. La tangente de v por la constante de integración, que es c. Hacemos lo mismo de siempre. Tangente de x más c. Por último, tangente de 10x más c. Con esto hemos terminado estos pequeños ejercicios de integrales trigonométricas. Son muy simples los que vimos en esta ocasión. invito a todos ustedes a que hagan similares aumentando la complejidad. Recuerden que si en una integral tenemos de varios tipos vamos a verlo más adelante se integra por partes y cada parte va a requerir de este tipo de funciones. Un saludo. Gracias. Gracias. Gracias.